Aquí está la gallinita sata, la tuertica, la visca, gallo sei, la paticebo y el legartijo. Gallina que da gallo pinto, gallo blanco, pero eso para que ustedes vean lo que es la mudilla. Gallina, cualquiera quiere fijar ese color en su traba, porque yo sé que muchos tienen parecida. Lo negro, y mirenle los ojos a esa gallina, tiene uno, lo negro que ella tiene en la cara, eso viene del guineo, buscando el betacaroteno en el guineo. Pero miren lo que es una alimentación adecuada. Ustedes saben que no hace mucho que yo la solté, ¿verdad? Bueno, y ella está lista para ponerle gallo, porque yo estoy haciendo algo atípico. Yo no estoy usando, yo no me estoy llevando de los meses, ni de la luna, ni de nada. Estas son gallinas ya pasadas meridiano, que hay que aprovecharlas. Mirenle las alas, mirenle las patas, la cola, mirenle la cola bien levantada, nada de cola de langoste. Gallina fina, fina. Señores, habla de gallo 6, habla del legartijo. Esas son palabras mayores. Ah, que con pedigrí, esto que lo otro, claro. Si tú no tienes de qué hablar, ¿cómo vas a hablar de pedigrí? Para hablar de pedigrí, hay que comprarle un castador como don Alberto Betancourt. Carcaño, sayonara. Carcaño, sayonara. Carcaño, sayonara.